Muchas veces miente por amor o por temor a la verdad Otras veces lo hace porque sí, por la costumbre de mentir Ponen un punto muerto al corazón para tratar de no sentir Que en el fondo son un impostor que vino al mundo a confundir Muchas veces miente sin razón, otras lo hace con honestidad Miente cuando llora de dolor y también miente al sonreír Lo importante es solo una cuestión, mentir o no mentir Muchas veces miente por rencor, otras lo hace por necesidad Con una doble intención, con y sin piedad Miente que es última mentira Pero miente más cada día Miente más Pero miente más cada día Miente más cada día La mentira Miente más cada día Miente más cada día Miente más cada día Miente más cada día Muchas veces miente por rencor, otras lo hace por necesidad Con una doble intención, con y sin crear Miente que es última mentira Pero miente más cada día Miente más Pero miente más cada día Miente más Pero miente más cada día Una mentira más Miente más cada día